Sigue Academia de Padres, en esta una edición muy especial de Academia de Padres, Familia Evangelizadora, que Leonor ha traído sobre la mesa que los nueros y las nueras también participen y compartan su experiencia de cómo le ha ayudado a estar en esta familia, cómo le ha ayudado a crecer en esta familia. A ver, Julie, cuéntanos cómo te ha ayudado a adentrarte en esta familia, en esta dinámica que ha desarrollado esta familia, bajo la iluminación de estos caballeros, esta lama. Bueno, la verdad que yo me siento muy afortunado a pertenecer a la familia, a esta familia. Me ha ayudado bastante, tanto en lo espiritual, como en lo matrimonial, como siendo padre, como siendo amigo, como dar el ejemplo hacia los demás, porque uno está llamado a ser ejemplo, a ser testimonio de Jesucristo. Uno está llamado a ser ejemplo, a ser luz hacia los demás, tratar de ayudar al prójimo. Y esto es algo que caracteriza a la familia, la familia feliz, que es de poder siempre ayudarse el uno a los otros, amarse los unos a los otros, comprenderse en los momentos de tribulación, en los momentos de los problemas, porque no es nada más todo felicidad y alegría. Hemos vivido muchos momentos fuertes, hemos vivido muchos momentos de tribulación, y lo que ha caracterizado a la familia es que siempre nos hemos permanecido unidos. Unidos. ¡Ay, qué lindo! Aunque estemos, tengamos nuestras diferencias, aunque tengamos nuestras maletas diferentes, pero siempre permanecemos unidos. Salvamos la unidad. Excelente, excelente, excelente. Yo quisiera preguntarle ahora a Héctor esta pregunta. En este camino de evangelización, que, bueno Héctor, lo vamos a preguntarle mejor a Janet, a Janet, a la dama. A las damas primero. Si en este camino de evangelización, Janet, ¿qué entiendes tú, o qué es lo que más afecta a las parejas, a las familias? Bueno, Leo, ¿qué te digo? El tiempo realmente no ayuda al matrimonio, el tiempo que estamos viviendo. Pero creo que el matrimonio va forzado en este tiempo. Realmente, yo siento que uno de los problemas más fuertes que tenemos nosotros los matrimonios es la infidelidad. Yo creo que en el tiempo que mi esposo, yo y yo tenemos trabajando para pareja, que realmente ese es para lo que el Señor no tiene aquí, ¿verdad? Y no ha capacitado. Ese es su apostolado. Aparte de la familia feliz, ustedes trabajan en pareja. Claro, nosotros trabajamos en un ministerio en la parroquia Divina Providencia. Y ahí, pues, nos enfocamos en la pareja. Y yo creo que hay un mundo denominador en todos los problemas que enfocan a la pareja y es la infidelidad. La infidelidad te lleva a la falta de comunicación, te lleva a la desconfianza, te lleva a tener problemas con los hijos, te lleva a tener problemas con la misma gente del trabajo, anda siempre temeroso. Y infidelidad en todo, o sea, en lo económico, o sea, yo creo que eso es, eso lo abarca todo. Y creo que eso lo hace... Y también me comentaste también otro problema, además de la infidelidad, la parte económica. Sí, la parte económica. Yo creo que eso es tan fuerte como la infidelidad. Tú puedes estar muy bien con tu esposo o con tu esposa y desde que... Yo digo que hay que se prueba realmente el matrimonio. Cuando llegan esos problemas cruciales, esos momentos que uno siente que todo eso se derrumba, especialmente en lo económico, pues ya ahí tú tienes problemas con todo, porque el hombre casi siempre, menos de venir a la comunicación, hablar contigo como esposo, hablar contigo como esposo, lo que hace es que se tira a la calle, desesperado porque la mujer lo recibe con un truño, le habla malísimo, y todo eso te lleva a la calle, ahí mismo viene la infidelidad también. Exactamente. Y siento también que eso es un problema de que la mayoría de los matrimonios ahora se están indo al matrimonio sin temor de Dios, simplemente por decir que estoy casado y no se tiene a Dios como centro del hogar, ahí no funciona. Y yo sé que ustedes como pareja dan ese testimonio. Joel, tú puedes decir eso, del testimonio que tú, pues, brevemente das en esa parte que ella ha dicho. Bueno, como decía papi, esto, lo más importante es el ejemplo. Sí. Y cuando yo era adolescente, yo vi el ejemplo de mi papá de fidelidad. Cuando, en la etapa de mi formación, en un momento en que yo veía que mis amigos contemporáneos sufrían que sus papás no estaban en sus casas los fines de semana. Sin embargo, yo veía mi papá de mi casa y yo crecí con esa idea. Y es algo que yo aprendí y lo tengo como un valor, que es algo importante de que nosotros los hombres, cabeza de hogar, podamos ser fieles a nuestras esposas y ser fieles a nuestras familias y transmitirles ese ejemplo a nuestros hijos. Amén. Y eso es lo que estoy tratando. ¿Es fácil? Solamente trabajemos. ¿Es fácil, Joel? Es muy difícil, pero es posible. Como dice papi, el hijo ya tiene 51 años y yo tengo 23 años. O sea que es posible. Y el esfuerzo de nosotros como pareja es poder transmitir esa experiencia a otras parejas, incluso más jóvenes, que sí se puede, y transmitirle eso a nuestros hijos para que sigan ese ejemplo. Amén. También en ese aspecto sagrario, Héctor, el evangelizar en pareja, en familia, ¿cómo puede ayudar o cómo ayuda? ¿Cómo han observado ustedes que ha ayudado a otras familias a encontrarse con Dios, a mejorar como familia? ¿De qué forma esto realmente puede ayudar? Bueno, realmente a nosotros nos... O sea, la gente nos dice, esto es posible, ¿cómo se puede? ¿Qué ustedes hacen? Ustedes tienen una varita mágica. Como usted es de tiempo tan corto, yo no tengo tiempo para nada. Exacto, entonces es como la cosa. Entonces simplemente es decirle, es decirnos que si el Señor está en el hogar y en el corazón de nosotros, todo se puede. Que nuestra familia es una familia normal, con altas y bajas, que somos familias con fortalezas y que tenemos debilidades, pero nosotros no nos quedamos ahí, sino que queremos seguir adelante y seguir adelante con el testimonio y también puesta nuestra mirada en la mirada de Jesús. ¿Qué testimonio, por ejemplo, ustedes pueden... Que es muy lindo. En la comunidad que Héctor y yo vamos, nosotros los lunes tenemos una reunión que es de 8 a 10. Y ellos saben que a las 10 de la noche nosotros vamos para otra reunión. Sí. Y eso es algo... La que más que es en pijama. A la reunión de pijama de la familia. A la pijama de nosotros. Y ellos se ríen y dicen, pero ¿y es cierto? Yo sí, corran, que yo me estaba esperando. Entonces hay una de las familias que me dio, Sagrario, la verdad es que yo quisiera hacer lo mismo. Y eso fue un día que me saltó con eso. Y yo le dije, pero inténtalo, porque quién sabe, uno no sabe, el Señor es grande. Y una vez, hace poco me dice, Sagrario, empecé. Aunque sea una sola vez al mes, empecé a hacer mis reuniones con mi familia. O sea, que bonito es esto, transmitir esto y que se puede. Se puede. Que se puede. Amén. Héctor, otro testimonio. Vamos a ver el nuero, vamos a ver qué nos dice el nuero. Y tú como hombre, Héctor, ¿qué puedes hacer o qué estás haciendo o qué pueden hacer los hombres para que nuestra familia se encamine a ser un ejemplo de la familia de Nazaret? Bueno, principalmente como hombres tenemos una bendición del mismo Jesús que nos pone, el mismo Dios, como cabeza del hogar. Desde ese momento, cualquier hombre puede temblarle las piernas porque la responsabilidad que tiene es de que, como la tuvo Porfirio, es poder lograr que esto se forme y se llegue a lo que hoy están viendo. Pero si iniciarlo, iniciarlo es muy, se ve muy lejos, lograrlo es cerca, pero iniciarlo es una situación, pero nada se puede iniciar si no se empieza. si tú que estás en casa nos dice hoy, yo voy a hacer y dar el primer paso para lograr que mi familia empiece a cambiar. Un hombre que se evangeliza en su casa, la familia entera se evangeliza. totalmente. En el caso de las mujeres se evangelizan y van ellas a la misa y el hombre se va quedando rezagado en la casa y va, vamos a decir, dejando a los demás en ese ambiente. Cuando el hombre se evangeliza y logra realmente esa convicción, su esposa y sus hijos alaban al Señor y son realmente centrados en Él. Y esa es la misión principal. Dios nos prepara para ser cabeza de familia y a eso como hombres estamos llamados para lograr lo que el Señor nos va a ir dando pautas. Excelente, excelente. Bueno, pues entonces esto ha sido precioso. Yo estoy feliz, estoy porque realmente soy testigo de cada una de las cosas que ustedes están diciendo. Entonces, un poco ya para finalizar. Pero esto no se termina aquí. No, Leonor, esto no se termina aquí. Para darle un mensaje final a... No, pero antes antes tenemos sorpresa, Leonor. Ah, pero lo que pasa es que como estas familias siempre dan sorpresas y dan tantas cosas, hasta aquí el programa. Hasta aquí traen sorpresas. Oh, Dios, los detalles, claro, no se dice porque estas familias cuando llegan ponen letreros en la casa, cuando celebran, celebran todo, celebran la Navidad, es decir, que una familia muy festiva, es decir, que no se podía quedar. Hay una de las nietas que tiene una sorpresa. Ah, pero perfecto. Vamos a ver, que venga, vamos a ver dónde está. Vamos a ver por dónde hay. Ahí viene, por ahí viene. ¡Ata! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Venga, ese beso! Esa es la nieta más tierna. La nieta de la sorpresa. ¡Qué lindo! Nada, en nombre de todos tus nietecitos, queremos agradecerles desde el fondo de nuestro corazón por sus enseñanzas, por su amor, pero sobre todo, su entrega hacia nosotros. de verdad que ustedes son una parte especial para nosotros y los amamos demasiado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué lindo! ¡Visiones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué manera espectacular! No, 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 no. Ya, 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 ya yo me puedo ir. ¡No! Todavía le falta mucho. No, no, no. Todavía le falta mucho. Perfecto. Entonces, no podemos, no podemos dejarnos de ir, de verdad. Esas son, son de las cosas que el día a día pues vive esta familia. Esto para mí es lo máximo. No, no, no. Y veniendo de estas adorables nietecitas. Así mismo. Usted se lo merece y eso más. Usted se lo merece y eso y más. Y yo quería decirles ¡Qué feliz me han hecho! Yo quería decirles también que todo esto, todos estos testimonios, todos estos testimonios que ustedes han escuchado aquí, en este libro de la escritora Isaura Comprez. Ella, todo esto que ustedes han escuchado, todos estos testimonios y mucho más ampliados, doña Isaura en su, en este tiempo, ¿verdad? Pues ha decidido escribir este libro, La Dulce Experiencia de Construir la Familia Feliz. Y ahí están todos estos testimonios de amor. La historia entera. La historia entera y de cómo, cómo ella y con su esposo han podido, han podido construir esta edificación, construir una familia sobre las rocas. Y yo no lo puedo conseguir, ese libro. ¿Cómo lo consigo? ¿Para dónde voy a comprar? Ahora mismo. Ahora mismo. Porque este es suyo. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Se lo voy a dedicar. En cualquier de las librerías se puede conseguir. Sí. Se lo damos a regalar. En Cuesta, en la librería Cuesta y en la cultura dominicana. En Amazon. Sí. En Amazon. También en Amazon también lo pueden pedir, es decir, que ahí están. Pues búsquenlo porque la mejor inversión que puede uno hacer es en su familia. Así mismo. Y ustedes miran el resultado. Así mismo. Nosotros vamos cerrando este segmento del programa por el día de hoy. Pero quisiéramos que ustedes dejaran en la mente, en el corazón, en el sentir de nuestras familias un mensaje, una exhortación que les motive, les motive a evangelizarse de ellos, a evangelizar a otros. Evangelizar como familia. A crecer como familia que es el propósito de Academia de Padres. Vayan pensando esa exhortación porque se la vamos a tener en breve después de esta breve pausa que vamos a tener aquí en Academia de Padres. No se vayan.